Energías limpias y renovables. Ese es el foco de cambio energético, la PYME del año en Cáceres, un galardón de la Cámara de Comercio, Ivango Santander. Somos una empresa especialista en energías renovables y eficiencia energética y estamos muy especializados ahora en el autoconsumo fotovoltaico. Esta PYME nace en 2009 en un pequeño local con dos socios. Desde entonces no ha hecho más que crecer y generar empleo. En la actualidad son 105 trabajadores aproximadamente directos más otros 50 o 60 trabajadores que son de nuestras delegaciones. Tenemos delegaciones que son franquiciadas. En un momento de expansión de las energías renovables no son pocos los retos a los que deben hacer frente. Ahora hay un boom de las energías renovables, de la energía solar concretamente. Pues hay muchas empresas nuevas que son oportunistas, que han entrado en el sector recientemente. La innovación forma parte de su ADN. Innovamos continuamente en esta empresa, en la forma de hacer las cosas, en todo. Incluso estamos participando, tenemos una colaboración con la Universidad de Extremadura para la implantación de comunidades energéticas. La llegada del COVID-19 les sirvió para ampliar su especialización. Porque realmente el crecimiento que hemos tenido desde el principio ha sido muy rápido y pues como que nos habíamos desorganizado un poco. Y entonces hemos aprovechado para organizar nuestra estructura y para formar a nuestro equipo. En todo este entramado, la financiación es un aspecto fundamental. La financiación que nos proporciona el Banco Santander es muy importante. Nos financia a nosotros nuestra actividad y además financiamos a través de ellos a nuestros clientes proporcionándoles leasing o renting para que hagan instalaciones de las que nosotros hacemos. Esta pyme ubicada en el municipio de Coria no solo es una referencia nacional, sino también una fuente de empleo local y generación de riqueza para fijar población.